Destino Ingrato Destino Ingrato Destino Ingrato Si nuestras vidas venden de un hilo, si son tan frágil para existir, ¿por qué a la mía desesperada se aferra al mundo quiere vivir? ¡Oh muerte impausta! ¿Dónde te encuentras? Si tú no vienes, yo voy a ti. Dale un consuelo a mi pobre vida, para que acabe ya de sufrir. ¿Pa' qué me hiciste besar sus labios? ¿Pa' qué me hiciste probar la miel? Si ahora me dejas mil desengaños, me has dado acibar, me has dado ayer. Si nuestras vidas venden de un hilo, si son tan frágil para existir, ¿por qué a la mía desesperada se aferra al mundo quiere vivir?